Es que una negociación con un jugador de la categoría de Michael es complicada, no es fácil. Y en eso estamos, ¿no? Queremos darle una alegría a la gente, un aporte al plantel. Nosotros nos quedaremos tranquilos con una incorporación de esta magnitud. Pero es difícil una negociación, los altos costos que se manejan, todos los temas a veces se complican. Y en esa situación estamos, ¿no? Nunca descartamos ni nos oponemos a nada, pero siempre intentamos encaminar a la mejor solución en las incorporaciones que queremos hacer. ¿Es verdad que el jugador tiene un contrato firmado por tres años por Barcelona? Inicialmente es la aspiración de tenerlo no solamente por un año. Todas esas son las condiciones que se plantean en una negociación. ¿Por qué no se ha acercado a los entrenamientos, a los chequeos médicos? Como le dije, una negociación a veces es complicada, algunos detalles que faltarían por definir. Y en esa situación es la que estamos, ¿no? Ayer nos reunimos nuevamente con sus representantes. Siempre la aspiración nuestra es concretar todo lo que se encamine y que los jugadores se incorporen rápidamente. Pero a veces hay temas que se escapan y hay que definirlos bien. Presidente, pero se lo anunció Mayke Alarroyo como una incorporación. ¿Por ahí por qué se empantana la situación? Internamente hay unas situaciones que puedan complicar, pero hay que mejor, antes de dar el paso final, aclararlas. Por eso es un tema de forma, no de fondo, más que todo. Pero el jugador se incorporará. Entonces, ¿Barcelona es una alternativa valedera o de pronto se desecha la posibilidad? Estamos, como le dije al inicio de esta nota, en las negociaciones claras. ¿Quién no quisiera tenerla a Mayke, no? Mayke es un jugador que lo quiere mucho la hinchada, que se ganó el cariño por sus dotes futbolísticos y personales. Nos gustaría tener la idea de poderlo tener en el tantiel. Pero veamos, ¿no? Como le dije, toda negociación, más aún, con jugadores de esta jerarquía, a veces se complica y en eso estamos. ¿Cuándo se definiría el tema, presidente? No hay una fecha límite, pero esperemos que se pueda definir para bien lo más rápido posible. Esa es la aspiración de todos, ¿no? ¿Cuándo se incorporaría el jugador en los entrenamientos? Por eso le digo, una vez que se consolide todo, que esperemos que sea rápidamente, poder presentarlo, poder que se incorpore a la pretemporada, los días que desgraciadamente no ha estado con sus compañeros, una vez que ojalá podamos llegar a feliz cuarto. ¿Qué te hace tan complicado que se pueda yo oficializar el tema? Lo mismo que le vengo diciendo, ¿no? Son detalles que son para nosotros importantes, que se tengan que cristalizar, aclarar, encaminar para que no haya ningún problema posterior. ¿Eso es en el aspecto económico o de pronto por la situación disciplinaria por ahí, esos detalles? No, Michael le ha madurado mucho, capaz, si en algún momento se equivocó, como todos nos hemos equivocado. Por eso, un jugador que ha madurado muchísimo, que no ha dado, para nosotros no tenemos ese reporte, y haber dado problemas disciplinarios e indisciplina en algún equipo anteriormente que ha estado, en el América y México, en el Atlante, el gremio, no hemos visto mayor incidencia disciplinaria, así que en ese aspecto nos deja tranquilo la parte personal. Entonces, ¿en el económico por ahí algún desembolso? ¿Por qué Barcelona ya entregó un cheque? Bueno, lo mismo que le digo, ¿no? Siempre son detalles que hay que confirmar, hay que certificar, y esperemos que se llegue a un feliz puerto, un feliz término de poder incorporar a un gran jugador, de una gran valía, y que es un referente, por lo que se ha ganado el cariño de toda la gente. ¿Es cierto? ¿Barcelona firmó un contrato por tres años con el jugador? Le sigo diciendo lo mismo, ante las reiteradas preguntas suyas, es lo mismo, que son detalles que se manejan a la interna de poder llegar a un acuerdo, de poder consolidar ciertos detalles que nos den la seguridad y tranquilidad a lo postre. Una última tema, Michael Arroyo. ¿Almada lo necesita, lo quiere? En su momento, cuando se lo planteamos, siempre estuvo de acuerdo, entonces creo que ahí no hay ningún inconveniente de criterio, de pensar, porque si no, no hubiéramos encaminado tampoco una negociación, y esta negociación no es de un mes, es una negociación de varios meses, para tener un jugador de esa magnitud. ¿Con la posible incorporación de Michael Arroyo, Barcelona cierra el libro de pases, o por ahí se ha solicitado un defensa central? Siempre hay las aspiraciones, pero ya también es complicado el tema económico, por la situación más que todo que arrastra la institución. Seguiremos analizando, pero nosotros estamos muy contentos con los centrales que tenemos, tanto Félix, Javier, Darío, el Kunti, son jugadores que son de jerarquía, no, de jugadores de selección, ya han jugado tres, todos, porque Félix y las selecciones formativas, la sub-20, así que jugando un mundial inclusive, entonces eso no es que no estamos pensando siempre en potenciar el club, sino que nos deja tranquilos saber que tenemos esa calidad de central. ¿El técnico ha solicitado un central? Bueno, no es que ha solicitado, no es la idea de fortalecer capaz alguna zona que otra. Capaz por la continuidad, previendo que Kunti tiene hasta junio el contrato, y no se ha podido ampliarlo hasta el momento, podríamos ir viendo un reemplazante, un reemplazo de él, si es que no se consideraría o no habría la posibilidad de ampliar el mismo. Todo eso se prevé, ¿no?, en base a lo que tenemos. Y el Kunti, como todos ustedes conocen, vence el contrato en junio, el préstamo, y esperemos seguir haciendo las gestiones para que se amplíenlo. De no hacerlo, de no poder el club brasileño, dueño de sus derechos, estar dispuesto a ampliar, nosotros nos veríamos en la obligación, ya desde ahora, como les dije, una incorporación no se la hace de la noche a la mañana, ir viendo un reemplazante ideal para él. Presidente, ¿esto es fútbol? Y todo se puede dar, el fútbol da vueltas, así como el balón. ¿Qué es más fácil, contratar a un jugador, un defensa central, o ampliar el contrato del Kunti? Todo se puede negociar, ¿no?, todo se puede encaminar, ya depende de las posibilidades que se puedan acercar, tanto los jugadores que puedan venir, en las opciones que nos puedan presentar, del seguimiento que debemos hacer, o también la ampliación de alguien ya conocido, y alguien ya identificado con la institución y con el Chá, con la forma de jugar de Guillermo, así que todo es factible mientras se lleven las negociaciones como debe ser. Una última, presidente, por favor. ¿Guacho Vera se quede en el equipo o será cedido? La aspiración es que se quede, Guacho. Nosotros queremos que se quede, pero también soy muy claro y tajante, ¿no? El jugador que no quiere estar en el club, nosotros le vamos a dar todas las facilidades. Esa fue una conversación que hemos tenido con el plantel, y si él nos manifiesta que quiere irse, bueno, también veremos que el club reciba un importante recurso, ya sea por préstamo o por venta, pero como le dije, nosotros nos interesa que Guacho se quede un gran jugador, un profesional a carta cabal, lo queremos mucho, un gran chico, que tiene mucho potencial y es patrimonio. ¿Qué quiere el jugador? ¿Quedarse? Aparentemente eso lo ha hablado con Guillermo, la idea de que él pueda seguir en el plantel, porque es muy importante para el proyecto 2018. No le interrumpo más en su agenda, gobernador. Muchas gracias, doctor. Listo, gracias. Muy gentil.